De 150 a 200 personas atienden en el comedor comunitario que se instaló en la comunidad de El Súchil, confirmó en entrevista Valentina Secundino Hernández, comisaria municipal. Dijo que afortunadamente las personas que iniciaron con esta colaboración se han mantenido porque no solamente se ocupa de elaborar los guisos, sino también limpiar, lavar los trastes, sacar la basura y también ir planeando la comida que se va a preparar para las personas de escasos recursos económicos y que en este momento la están pasando bastante mal por la situación de coronavirus. También agradeció el apoyo de personas que de manera decidida y con lo que pueden han aportado para surtir la despensa. Todo, lavar trastes, mandados, que vamos a comprar esto, que vamos a comprar lo otro, dejamos limpio. La cocina la dejamos toda bien limpia. Sí, 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 de hecho ya les ya saben que si son en volumen tienen que llegar a la cancha de básquet, ahí tienen que ver quién va detrás de quién y van pasando de dos en dos. Sí tenemos esa precaución para que esté por la sana distancia. Y la verdad, cada ocho días el presidente me manda todos los insumos. A veces la semana pasada nos mandó carne donde hicimos este picadillo. Él trata de apoyarnos lo más que pueda. Yo también quiero agradecer a la gente de aquí, de algunas personas de aquí de la misma comunidad que nos están apoyando. El día de hoy nos apoyó el señor Demetrio Ramos, Ramos Mena, nos dio un apoyo económico. El señor Paul Galeana nos trajo como cinco kilos de azúcar. El agua Instapura, la purificadora del señor Harrison, él todos los días, todas las veces que necesitamos el agua, él nos hurta el agua. El señor del gas, de la gasera del Súchil, también nos apoya. Entonces, sí, estamos muy agradecidos con esas personas. Y pues también hacerle un llamado a toda la comunidad, las personas que tengan un poquito más para apoyarnos con un kilo de jitomate, un kilo de cebolla, sal, que sea su voluntad, bienvenido. Los necesitamos, la verdad, porque si son cantidades excesivas de comida, por lo regular, pues también de los insumos que se necesitan. Secundino Hernández recordó que el servicio que se presta es los días martes y viernes de 2 a 5 de la tarde, y llegan desde muy temprano reconociendo a las amas de casa, que olvidan un poco los quehaceres de su hogar para atender a la población del Súchil. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.